Don Chef ¿Qué onda? ¿Y esa qué es? Campechana seca esto ¿Y con Chot y todas las entradas de la Campechana? Con Chot A elegir Oye Puro cocido, pulpo ¿Parece diciembre todavía? Por el frío No, por lo lleno ¿Qué está pasando? De raza ¿Así se ha comportado todo enero? Todo enero Que así siga, que así siga Ahí va, no se ha hecho la cuesta ¿Estás haciendo un molcajete ahí viejón? Un molcajete puro cocido ¿De puro camarón cocido? No, crudo, cocido, sin pescado pues ni callito O sea que aquí la gente pide Y tú le haces a como te lo piden pues Chimón, cocinero Oye ¿Ya ascendió a coctelero el viejón? ¿Es tu cuñado o no? Mi cuñado ¿Ya ascendió a coctelero el viejón? Ya tiene rato que lo subimos de puesto Al rato él te va a bajar a ti ¿Eh? Ah, acá encargado ¿Encargado y de dueño va a ser no mi hijo? ¿Si te animas? No, no, no ¿Eh? Oye, que bien se ve el camarón chef Ahí está bien ¿Cómo le haces así cuando tiene mucha gente? ¿No te desesperas? Sí me desespero ¿Eh? Sí me desespero Porque cuando la gente trae hambre Trae mal humor también ¿No? Tiene mal humor y de todo Aquí anda rápido Rápido Pero vale más tomarte tu tiempo Para que las cosas salgan buenas ¿No? Así es Imagínate Primazo Haces algo rápido Y no lo salgas bien Ah no, sí Como dice el dicho Todo lo bueno se espera Ándale Cierto Lo que no esperas No está bueno, ¿no? Lo fácil ¿Por qué será que nos gusta lo difícil? Nos gusta lo difícil ¿Sabes? Para que salgan bien las cosas ¿Es de calamar? Calamar ¿Calamalar? Sí ¿Qué costo tiene este molcajete de puro cocido? Este en 200 ¿200 pesitos? 200 ¿Con todo y calamar? Con tipo Con pulpo, con caracol Con todo Caracol ¿Es el caracol? Caracol chino ¿Es el caracol chino? ¿Asiático? ¿Asiático? ¿Le lo trae o nomás le dicen así? No, ¿sabes por qué le dieron así? Por la concha que está robada ¿Has de tener? ¿Ah, así? Porque la concha no es china Es como la almeja china Que tiene como rayitas A ver, vamos a hacer una pregunta al coctelero ¿Si sabe por qué se le deja Tantita cáscara? No, pues A lo que he escuchado Para que esté más corriente ¡Ah, si sabe! ¿Tú le enseñaste, chef? ¿O? No, no ¿Eh? Ya le enseñé Ya sabe ¿Es tu novio? El cocinero ¿Ah, de tu hermano? De acá Ah, sí Es que la confundo El cocinero también es suchero ¿Es suchero? ¿Ya metiste sushi o qué? No, pero ¿Para cuándo? Él tenía sushi A ver, ¿para cuándo? Si así no muevo abasto No, damos abasto así como Como fresco ¿Y vamos a alcanzar nosotros algo? ¿O hay mucha gente? No, sí, canta Es que te agarramos Te llegó como un club de motos y todo el rey, ¿no? Sí, mano, un club de edad en abajo Ah, te llega aquí antes que llegue a la competencia, pues El David Llega a ayudarme a abrir aquí el David ¿Y si te ayuda? Sí Ahí me ayuda a bajar las mesas Es el consentido de chef el David El David Algo hay ahí ¿Ahí? Queremos que quede la herencia de los autores Créganlo Mira, ya están peleando camarón O sea, chef Que no te puedes traer todo ya hecho de tu casa Tienes que estar produciendo aquí también Me traigo nomás para empezar el día Me da cuenta 10 kilos, 15 kilos ¿Y por qué no te traes todo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Está fresco? Recién Para que esté recién cocidito Recién Órale Igual un poco eso en la mañana ¿Y esas son ideas tuyas? ¿O si así lo enseñan en la escuela? No, pues yo Para que el marisco esté nuevecito Pues todo ¿Para poco en un día ya se siente la diferencia? Sí, ya no me he refrigerado Que lo refrigera en la noche Ya no es la misma Se pone hasta masudo, supongo ¿Masudo, primazo? Masudo y agarra ¿Sabes? Se pone como que El colorcito es muy feo ¿Y dos cocteleros son aquí? ¿Dos cocteleros? ¿No te hace falta otro? Sí Éramos tres ¿Eh? No, aquel otro entró a la escuela Éramos tres ¿El primo anda buscando chamba? ¿Buscando chamba? Sí ¿Eh? Sí, caliente ¿Sí lo contratan? Sí, cómo no De perdida que estén picando la cebolla y la pepina ¿Esta es una tostahoga? Esta es una golosa se llama ¿Golosa? Camarón crudo y cocido con pura cebolla y pepina ¡Qué elegancia la de Francia! Es la que se vende machina aquí ¿Qué costos tiene esa golosa? 80 Ah, yo conocía las de 1500 nomás Yo también, pero de noche Se nota que no es cierto porque ya no andan en 1500, chef Sí, chambéal, chef Platica en chambéal, viejón Hombre, no ha atrasado Esa es media campechana ¿Son las chabelas esas que le dicen? Sí, mamá ¿O las chabelas son estas? Las chabelas son las grandes Las grandes Yo me acuerdo que antes no existían mucho las chabelas grandes Antes ibas a un marisco Y estas eran las normales, las chiquitas Las chicas Sí Me acuerdo que había unos mariscos en Guatabampo Que se llamaban las chabelas, por cierto No sé si te tocó alguna vez No, están muy morros Las chabelas También estaban en Guatabampito Y servían, me acuerdo, las campechanas en esas En las chabelas En esas medras Estas son medias de Son medias ¿Qué costo tiene una medias? La neta ni me sé los precios 120 ¿120? Está bien Medias que parecen grandes Bien reportadas Bien reportadas Te dicen mucho en los videos, ¿no? De qué reportado das Sí, mamá Y aquí también Ay, aquí Ja, 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 ja Es una mala idea Yo pensé que a nosotros nos ponían un poquito más reportados No, no ¿Es para todos? Nosotros igual Ándale Yo que me sentía especial, prima No, pues A todos lados tenemos igual ¿Sale sirri? Sal y pimienta Popurrí, marisco, se va a llamar este video Un mix ¿Eh? Un mix Un mix de lo que prepara el chef Todos los días, chef, aquí Descansamos los días martes nomás Chef Carretera 5 de junio Bacoampo En tronque con San Pedro En tronque con San Pedro Crucero el 14 se llama aquí Crucero el 14 Enfrente Alberca Chocolandia ¿Todos los días? Descansamos los martes Oye ¿No lo rebajas el clamato? ¿Ya se ve bien espeso? ¿Bien a todo dar? ¿Eh? ¿No te va a salir, chef? Si sale ¿Si sale? No, no ¿Ay? ¿Por qué hay unos que si lo rebajan? Yo creo que si lo rebajan ¿Sabe? Porque es el mix ¿Cómo se llama? Ah De lo mejor De los ¿Cómo se llama? Los cacahuates Para preparar la chuchería ¿Nunca has pensado meter así Que Que Eh Pepiuate con marisco y todo el rollo Si he pensado Como snack pues Ahí están oyendo los demás marisqueros Apúrenle Lo copian, ¿no? Lo copian ¿No te han copiado ni un platillo? Sabe No te pone a ver Ni chance Porque eres de los que más sabe Pues con los que grabamos Son los que más saben Eh Tiene muy buen sazón Porque mi gente No le más le dicen chef Por chef Porque Porque cocina Sino que si estudió chef El viejón Cuatro años Terminaba la carrera Y titulado nomás Ya con todo Con todo Con Toño No vas a poner negocio Hasta que te saques la escuela Te decía tu mamá Te apuesto Así me decían a mí Nombre Para que le dejes el negocio A tu cuñado Te dijo Para que le enseñes bien Para que le enseñes bien Y cuál es tu hermana consentida Ni una Yo me voy a quedar como un marido ¿Tú? Ah, bueno Escogiste mal entonces Mi amor Ni una Ni una Ni una la consentida A los dos, wey Ah, y ella va pulpo arriba La hermana del dello, wey Oye, esa campechana Que si llena la chabela Esa, chef Si la llena De afuera hemos calado Si la llena Se están cuajando Todos los clientes ahorita Porque estamos grabando Están más reportados Así va Así va Así va Así va ¿Ya estás otra golosa? Si, es otra golosa Tú eres golosa ¿Se acuerdan de esa rola? Ahí va, mira Ahí va el viejón Ah, pues no, ¿por qué ponerle nervioso? Pero esa lleva pulpo, ¿no? Oye, estás produce Y produce Y produce Es que es sábado, ¿no? O así no está normalmente No, pues gracias a Dios ¿Qué días son los mejores? ¿Sábados? Pues todo diciembre Ha estado bien Y todo enero ¿Sí? ¿Ya estamos aquí en Pile Prestado entonces? Están calientes Que no interese ¡Hola! Diego Modo de interés Yo pensé que éramos camaradas ¿Eh? Pues sí somos, pero Pero primero Los business son business, ¿no? Business son business No confundan la amistad Con el negocio Exactamente ¿Sí? No te han llegado camaradas Así que Que coman Y no te quieran pagar Camaradas O sea, que sean tus amigos De la infancia, pues Se los regalan Esa que soy un regalo ¿Ah, neta? Sí Fíjate ¿Por qué no tengo un camarada Ah, sí tengo el David ¿Pero no me regalan los dos? Ay, están baratos los dos Eso no pasa nada Ay, compadre Están baratos Pero no con el David El David lo da cara Oye, pero tan siquiera Se ponen las pilas En la pisteada De tus camaradas Ya no como Casi Desde que tengo Los mariscos Me caldo ¿Está duro con la cruda, no? Con la cruda Y la chamba Aquí Y atender tantos Youtubers Fadosos Y clientes De clientes Esta la copa Era la Capuchana Grande Los marisqueros No matan mucho Porque llega mucho borracho Fíjese que Casi no No le llega aquí Es el toque del chef Ese que a lo último Siempre le pone Bastantito camarón Tiene que chorrear la copa Para que sepa Si no chorrea No es copa Si no chorrea No trae chiste Si no lagrimea ¿Qué rollo, primo? ¿Qué bravo yo que Me meto en caliente? ¿Eh? ¿Quiere preparar un plato, primo? Dice Métete A ver ¿Ya no quiere chambear Con nosotros, primazo? Unos calles Un camarón grande ¿Quiere aprender Los secretos, no? Los secretos del chef ¿Sí crees que tengas Uno que otro secretito Ahí que nadie sabe? No ¿No? No, hay secreto Me gusta la sinceridad Porque lo que digo yo Ya todo está inventado Sal y pimienta Si no le pones sal y pimienta Ni una comida Ni una va a estar buena Eso dice el mismo El marisquero Y el hencho Fíjate Que toda comida Que lleve Su porción buena de sal Va a estar buena Así es Esa es la clave Otro molcajetón ¿Qué hacemos? Esto es normal Aquí se empieza pelando camarón Aquí se empieza pelando camarón ¿No? ¿Qué hay que hacer? ¿Eh? Ayéndote ahí Lo que quieras A ver A ver Hazme una mariscada Primazo A ver Al estilo primazo Una mariscada Ya agarraste el plato Incorrecto Para empezar No, pero Porque primero Mira, primo Ahora la mano limpia A ver Pero que te vaya guiando El chef, ¿no? A ver, chef Le va a poner de más, chef Tienes que controlarlo, ¿no? ¿Dónde? Toma, dice Tienes que controlarlo Porque le va a poner de más Aquí abajo Le echamos de más Bien reportado Pero no se te la sabe Ahí se va a ver, ¿no? El cliente pide El cliente va a pagar, ¿no? Así que Y con la pura vista ¿Dónde va a cobrar el chef? Ah, mira Y está la Maleniza ¿Sí te han preguntado Por ahí aquí? Sí, ¿cómo no? Eso es todo Ahora en diciembre volaron Ah, sí ¿Y las malenitas? Eso es todo ¿Y el Isaac me dice Que ni se venden, dice? La deja regalada Yo creo Yo creo Le compro cinco Y me regala diez ¿Algo quiere? Algo quiere Le voy a decir Hay algo muy turbio Ahí Hay algo muy turbio Ah, sí Que está sazonando el pescadito Que el limón Lo estás curtiendo, ¿no? Sí Es callo y ceviche Sí, callo y ceviche No, 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 no es ceviche ¿Esto no? ¿Qué es? Sí, es ceviche Es para ceviche A ver El pescado, ¿qué es lo que pasa? El pepino ¿El pepino se ve ronta? Mmm El pepino ahí lo estamos picando Si quieres dime que también acá ¿Qué? Ya te sabes la clave, ¿no? Bastante sal y pimienta Y ahí no hay falla ¿O sabes que tiene que ver mucho En el marisco El cocimiento que le das también? También tiene que ver todo Tiene que ver en el pulpo El camarón Tienes que saberlo coser Por otro Tratamos de coserlo Todo en la mañana Para venir ¿Qué le hace que cosamos todos los días? ¿Qué tiene que todos los días? Que todos los días se cueza En muchas partes lo hacen Uno o dos días a la semana Y ya para toda la semana, ¿no? Pues mucho cueza Por ejemplo, el caracol Y el pulpo para toda la semana ¿Y no es bueno eso, chef? Pues primero el caracol se quema En el freezer se quema O sea, va a ser muy negro De aquí va a ser mi tesis, chef A ver si la cuajo Si le das el título Va a ser el examen Va a ser el examen, dice Ah, está adornando ¿Y si adornas así? ¿Tú también, chef? Algunos platillos Pero yo Yo quiero que el chef Me lo dé este mejor Porque No me lo estás dando tan reportado, primo No, no, no Te voy a dar lo que es Las torrecitas de camarón del chef Son más altas Es que aquí no, no, no Y me estás poniendo puro pescado No me estás gustando esto ¿Eh, primazo? ¿No te gusta puro pescado? Se mea que sí te van a contratar ¿Qué onda, chef? No, no, no Aquí hay de todo Aquí tiene de todo, chef Es que mira Los molcajetones del chef Ah, bueno Ahí ya se va viendo bien Caracol Ahí hay pulpo también ¿Y camarón para curtir, primazo? Cayo con camarón grande Cayo, a ver ¿Camarón tenemos? Estamos penduros El primazo nos abandonó Para venirse con el chef, mi gente Qué barbaridad Aquí vamos a Vamos a salir titulados Con el chef ¿Nunca has pensado Dar clases? ¿Dar clases? Así desde En la escuela Me han ofrecido Sí En la escuela donde salí Pero pues Jamás te va a dar Lo mismo de maestro Que estar aquí haciendo platillo Ah, sí Sí te han querido dar Para que des clases Clases y cursos ¿Qué le llegan? ¿Al precio no, chef? En el centro Un poquito de maestro Pero tiene una chulaja Son como cinco horas nomás Y sábado y domingo descansas Y de pura cebolla Lo vamos a hacer también, ¿no? ¿No hay problema? ¿Cómo que también? Cebollita, pura cebolla Cebolla ¿Y la curtiste, primazo? No, espérate, primo Espérate ¿Qué onda, chef? Me robaste el... Se acabó, ¿qué? No cabe duda, primo Que no te noto En tu ambiente Yo a ti aquí ¿Por qué? Allá en el terreno Donde cocinamos Es que si Tienes todo acomodado Tú, a tu manera Pues aquí el chef Tiene su manera acomodado Aquí mi copa Es el que tiene acomodado aquí Es que es nuevo, pues Ah, mira Mira lo que me hay aquí Pulpirri Y el chef nomás de reojo Tú cóbralo, chef No pasa nada, hombre Tú cóbralo ¿Y ese qué es? Cubito de camarón ¿En el refri Que está heladito también? En la serie Bien naturales Tenga Órale Bien Bien heladio Ahí, a puro ojo De buen cubero Ya sabes el precio ¿O no? A ver, más o menos Más o ¿1,260? 200 Ah, bueno Es que lleva bastante pescado Ahí baja No, no, no Que Tremol, bueno El pescado bueno Tú, primo Y luego Ya me dijeron Que la cebolla morada Bajo Lleva mucho relleno Está más cara a la blanca ahora Está muy cara a la blanca Es puro relleno esto, primo Es como un aguachile De, de Una mariscana aguachile Pura cebolla y pepino Aquí mero Vamos a hacer la salsita ¿Y este pescadito qué? ¿Este lo voy a dejar? Espera Oye, ¿y la maliniza Que abandonó? ¿Y de la otra? Mira ¿Este jugo de camarón? Aquí está, mira En la mesa está, mira Aquí está maliniza De soya Con chistepin A ver, ¿cómo que? Ahí vas a hacer tu salsado Aquí vas a hacer el salsado, primo ¿Tienes clamato ahí, hincha? Sí, mamá A mí que nomás le estás echando Ahí se va, primo ¿Qué pasa, no? No, por ahí vamos Aunque sí me está gustando Fíjate Uy, lo vendé barato Uy, cada vez lo veo más adaptado Chef, esto lo vamos a vender en 250, ¿no? Chef, pero te voy a decir algo Es puro, no te lo voy a dejar No, probarlo, si no Si no, para que no salga Si no, para que no salga Ándale, exactamente Primero tiene que probar el bueno A ver ¿Dónde está la besta? No, primo Tás aladito Tás aladito No va a pasar Dijiste que mucha sal, Chef A ver, ¿dónde está la cuchara? ¿Tú tuviste la culpa? Yo te voy a decir A ver A ver Pues Más maliniza Salsa Ya, no ocupa más Conejo Conejo, la se va a ir Pues a mí me gusta mucho el sazón del primo, la neta Y el tuyo también, Chef La neta Eso nomás Acá el primo hizo un error, pues A ver Cuéntale Eso me gusta a mí ¿Cuál fue el error? A ver Que a veces a nosotros nos pasaba aquí Cuando recién empecé yo A ver Por ejemplo, esta salsa trae soya, pues Ey Y está salada Está salada y le echo un puño Y más de sal Sí, pues No, el primo ya se la sabe eso Porque muchas veces no le echas sal A lo que ya lleva soya, ¿no? Llega un toquecito Pero pruébalo, verdad Pruebelo, quien quiere A ver Es que no puede haber dos panaderos, pues, Chef Pésame una Pues sí, está bueno, pero Pero es que el Chef Lo hace todos los días, profesor Ah, mira El oro verde ¿Cómo anda el aguacate ahorita? Más barato Es barato Ah, échale todo Entonces Con todo y cáscara, Chef Ahí quedó, primo No, mentira Qué chula Oye, Chef Y no tienes el servicio como el barba Saquito No, hombre ¿Eh? Ya que nos pongamos mamados Ya que no No, pues, los gorditos también tenemos nuestro pegue Ah, sí Y para todo hay gusto, Chef Mira, aquí está el salseado que hace el Chef Pero es que nosotros ya Oye Nosotros echamos Nosotros echamos con pura maleniza, pues No te podría decir eso, pues Te explico, o sea No puedo meterle otra cosa Que no sea maleniza, pues Cebollita morada Oye, está 300 pesos ¿La cebolla blanca se puso cara O la cebolla morada se puso barata? La blanca se puso cara La blanca, no bajó la morada Ey ¿Dónde es la morada? Acá, güey, ahorita para acá Aquí, pues, ya usaste como unos 500 pesos Chef, ¿cuánto? ¿300? Mmm Barato Qué delicia Vamos a comer Pusimos la mano de obra, ¿no? La mano de obra, unos 50 pesos Ahí va a hacer descuento Ahí va a hacer descuento Vamos a comer Miren, para que vean que no les echamos mentiras Que quedó bueno con el primo Se lo vamos a ¿Cómo te llamas tú? Gladys Gladys ¿Quieres decir la neta cómo quedó? Era puro pescadita agarró la Gladys Vamos a probar A ver ¿Qué tal? Le faltó picante ¡Ah, sí! ¿Te gusta el chile? O sea, la maleniza, pues Ah, bueno Eso es todo, Gladys A ver, primazo Te portaste bien con el chef Me escondiste mucho el camarón Pero vamos a probarlo Mira, con todo y oro verde Vean nomás lo que me voy a devorar Te salvó la maleniza, ¿eh? ¿Salvo el platillo? Quedó bien a todo dar No se siente salado como decía el chef ¡Hom! ¡Que delicia!